Si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no se... Hágalo, pero no... Adamari López no se queda callada y le responde contundentemente a todas aquellas personas que creen que ella se operó. Hace unos días, Adamari fue duramente señalada por haber recomendado a su público un régimen de ejercicios y alimentación. Muchas personas empezaron a recalcar que para qué hacía este tipo de recomendaciones, si ella, para lograr bajar de peso, únicamente se operó. Cuando dicen es que ese cuerpazo es porque se operó, opérese, opérese. Sin duda alguna, Adamari se ha convertido en una de las mujeres más admirables de la farándula latina. Ella no solamente nos ha dejado con la boca abierta con su enorme talento en las telenovelas y como presentadora de televisión, sino que también ha tenido muchísimas dificultades personales, de las cuales ha logrado salir adelante. Si quieres hacer ejercicio, hágalo, pero no... Ahora Adamari luce una escultura de silueta y una feliz soltería. Los seguidores de Adamari empezaron a decirle que por qué ella no predicaba con el ejemplo, que ella únicamente había ido con un médico cirujano para poder obtener ese cuerpazo. Adamari respondió con este video riéndose bastante del asunto. En este material audiovisual podemos escuchar qué dicen. Cuando dicen es que ese cuerpazo es porque se operó, opérese, opérese si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no... Si quiere hacer ejercicio, hágalo, pero no... Con la descripción. Besitos para todos, mi gente linda. Adamari le hizo frente a todos esos señalamientos. Lo cierto es que durante mucho tiempo hemos visto que Adamari frente a la cámara nos demuestra cómo ella siempre está haciendo ejercicio y haciendo dietas para poder bajar de peso. Aún así, muchos dicen que ella se operó y todo eso únicamente se trata de su proceso de recuperación y mantener ese peso que obtuvo. Gracias al bisturí, es bien sabido que no le puedes dar gusto a nadie. Aunque Adamari luce una figura increíble. Muchos internautas aseguran que ahora sí se pasó de la raya, que ella incluso luce enferma. A través de redes sociales, las personas le han escrito a Adamari que ella se veía mejor antes, que ahora le faltó un poquito más de peso y que definitivamente exageró con el ejercicio. Obviamente, los seguidores de Adamari de Hueso Colorado aplaudieron que ella se justificara de esta manera con este video, tomándolo como siempre con humor y celebrando una vez más lo bien que se ve ahora. Sean peras o sean manzanas, lo cierto es que Adamari ahora está en un punto de su vida que ha tenido demasiados cambios. Su relación con Tony Costa por más de 10 años también llegó a su fin de un momento a otro. Y aunque ella misma ha confirmado que no habrá reconciliación con Tony, ambos se llevan súper mega bien por el bienestar de su hija Alaya. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.